Pero 3 minutos ha pasado de las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 3 minutos, temperatura de 17 grados, como ha cambiado brusco el tiempo, el clima, la temperatura de un tiempo a esta parte. Ayer amanecíamos hoy con un intenso frío y hoy ya con una que nos recuerda por ejemplo a días primaverales. Cielo parcialmente nublado para arrancar este miércoles 20 de julio del año 2022. Buen día señora, buen día señora, buen día Judico Lexa. Buen día Lexi, sabero en Baisapandeco, espero que bien porque esta mañana es como para ponerle pirepona a cualquiera, ¿verdad? Fijaos, tenemos un lindo amanecer con una agradable temperatura y por supuesto una muy buena compañía que empieza a partir de este momento primer reporte hasta las 8 de la mañana con todo el equipo listo para actualizar las informaciones más relevantes de las últimas horas y por supuesto dar seguimiento a las que van surgiendo en el transcurso de esta jornada, ¿verdad? Y hablemos de algunos temitas que vamos a estar ampliando. Recuerdan ayer fue tendencia también en nuestro informativo el asalto de 7 segundos, barrio Capellanía, ciudad de San Lorenzo, hombre armado, reduce a una mujer rápidamente, la despoja de su teléfono celular y escapa. En la frutería. En la frutería. Bueno, este hecho, el sospechoso fue detenido en zona de San Antonio, el conductor de la motocicleta, el sospechoso, es cuñado aparentemente de la persona que baja y opera y finalmente al menos uno de ellos ya fue sacado de circulación. Cuando hablamos de sospechosos evidentemente los dos tienen vinculación directa a este asalto o con este asalto, tanto él como el que desciende. Es cómplice y forma parte de la gavilla que opera de esta manera. El que conducía la moto ya fue detenido. Bueno, ahí está la importancia entonces de la difusión de estas imágenes de circuito cerrado y todo lo que pasamos acá en Primer Report últimamente viene teniendo buena repercusión. Sí, a lo largo de la jornada por lo general rápidamente las reacciones hacen que deriven en detenciones de personas. Ya tenemos buenos resultados. Ya que estamos, hablemos también de estas imágenes de circuito cerrado que resultaron impactantes durante las últimas horas. Un vendedor de periódicos, el famoso Canillita, fue atropellado en plena vía pública por una persona que estaba manejando de manera imprudente porque estaba bajo los efectos del alcohol. Y esto no lo digo yo, sino que más bien la prueba que se le practicó, la prueba de alcoholemia que dio positivo. Pero afortunadamente, de milagro, este Canillita salió prácticamente ileso. 1.57. Superó la falta administrativa, o sea que elevado grado de alcohol en la sangre tenía este conductor. Exposición al tránsito terrestre ya puede ser la carátula de la imputación de este hombre, ya no es solamente la multa ni la administrativa, como decir. Exacto, pero de todos modos ya fue liberado. En el instante vamos a ampliar esta información. Bienvenidos a Primer Report. Conductor ebrio atropelló a Canillita. Un hombre identificado como Óscar Abel, la terza de 58 años, fue atropellado por un conductor ebrio cuando cruzaba la avenida Soldado Borustiano Quintana en Ceballos Cue. El percance quedó grabado en imágenes de circuito cerrado. La víctima solo sufrió lesiones leves a pesar del fuerte impacto. Roba cables detenido en luque. Agentes de la Comisaría 52 Central Nahuasú de Luque detuvieron a Alejandro David Resquín Cañete, de 26 años. El mismo cuenta con varios antecedentes y prohibiciones. Esta vez el sujeto fue sorprendido hurtando cables pertenecientes a la Copaco, cuyos técnicos realizaban mantenimientos en la zona. CAE Presunto Motochorro. Agentes del puesto policial 9 del barrio San Jorge de la ciudad de San Antonio, detuvieron a un supuesto motochorro identificado como Hernán Gabriel Paredes Agüero, de 26 años. El hombre sería uno de los responsables de varios asaltos en la zona y ciudades aledañas. Fue captado por cámaras de seguridad. Ocho minutos han pasado de las seis de la mañana. Temperatura de 17 grados para arrancar este miércoles 20 de julio del año 2022. Hoy es el 20 de julio. Así se presenta nuestra ciudad capital, la Bahía de Asunción, el resplandor del sol en el fondo. Sí, al despuntar el alba y una temperatura muy agradable de 17 grados. Cielo parcialmente nublado. ¿Cuál es la sensación térmica? De 17 grados también. La humedad del 96%. Los vientos desde el sur a 4 kilómetros. Mañana, tarde, noche. Mañana 17 a 27. Tarde 28 a 30. Y noche 26 a 21. Esas variaciones las tendremos a lo largo y en lo que resta de esta mañana. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido? Para lo que resta de este miércoles y ya el jueves, una mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados. Atención que no están pronosticadas lluvias para las próximas horas. Viernes, mínima de 20 grados y una máxima de 31 grados. Cielo parcialmente nublado. Sábado, mínima de 21 grados. Máxima de 30 grados. Domingo, 22 de mínima y una máxima de 32 grados. Dale. Vamos a la cotización de las principales divisas. El dólar a estas horas a la compra estable a 6.820 guaraníes. A la venta, 6.880 guaraníes. El euro a la compra, 6.700 guaraníes. Y a la venta, 7.500 guaraníes. El peso argentino también se mantiene estable a la compra, a 20 guaraníes y a la venta, 32 guaraníes. El real a la compra, 1.230 guaraníes. Y a la venta, 1.300 guaraníes. Hablamos ahora de la condena a tres hombres y una mujer que fueron hallados culpables de haber intentado matar a una embarazada de intento de asesinato. Quien logró sobrevivir al atentado finalmente terminó denunciándolos en su momento. Roque Javier Vera, quien efectuó los disparos, recibió 22 años de prisión. Los otros responsables, el conductor Marco Brites Armoa, la autora intelectual del crimen Bernardina Duraquino y el coactor Martín Antonio Vera, esposo de Duraquino, recibieron sentencias de 20 años. La víctima es Wilma Castillo Noguera, quien recibió tres disparos, los cuales dos le dieron en la parte de la cabeza y uno en la espalda. Las heridas no tuvieron orificio de salida y siguen dentro de su cuerpo. El ataque se produjo el 28 de mayo del año 2019 en San Lorenzo. Y por otra parte, en el Alto Paraguay, la policía procedió a la detención del sospechoso del asesinato de un capataz de un establecimiento ganadero. Esta es la persona detenida durante las últimas horas. Estamos hablando de Edgar Almeida Ortiz. Y según los antecedentes del caso, el crimen ocurrió en un establecimiento ganadero en el distrito de Carmelo Peralta. En el año 2017, aproximadamente, la víctima fatal fue Joan Aparicio Pedroso Saraiva, de nacionalidad brasileña, y se desempeñaba como encargado de una estancia. El detenido, Edgar Almeida Ortiz, también trabajaba en el sitio y era su compañero de trabajo. Almeida Ortiz fue aprehendido en la vía pública sobre la nueva ruta avioceánica a unos 19 kilómetros del casco urbano en la comunidad de Carmelo Peralta. Los agentes montaron guardia tras un trabajo de inteligencia a cargo del comisario Teófilo Benítez. El sospechoso estuvo prófugo desde que se cometió el crimen, es decir, desde aquel 10 de diciembre del año 2017. Hablamos ahora del aumento de haberes para jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social en base al aumento del salario mínimo. Los jubilados y pensionados del IPS recibirán un aumento del haber tras el ajuste del salario mínimo que se dio en junio pasado. Sin embargo, recién podrán recibirlo a partir de enero del año 2023 por motivos presupuestarios, según alegaron desde la provisional. No obstante, prometieron que recibirán el retroactivo correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022. Se recuerda que el monto máximo jubilatorio es de hasta tres salarios mínimos que resulta a unos 25 millones de guaraníes aproximadamente. Bueno, y sigue el operativo de enrejamiento de las plazas. En esta ocasión le tocó a la Plaza de Armas, una de las que figura en el proyecto que transfiere el dominio al Congreso. Comenzó a ser enrejada hasta la mañana de ayer, más bien, por disposición de la Secretaría Nacional de Cultura. El objetivo es revitalizar el espacio y evitar las ocupaciones que se dan últimamente. En el lugar se realizarán trabajos de mejoramiento y en lo que duren las obras, el lugar va a permanecer cerrado y enrejado. Lo mismo se hizo, pero de manera definitiva, recordemos, en la Plaza Uruguaya y en la Plaza Italia, ya que principalmente la primera es ocupada con cada manifestación que se realiza en la capital. Y bueno, en la Plaza de Armas tampoco está exenta de esta situación. Seguimos hablando de intransitables tránsitos en zona del departamento y en Bucú. Algunos tramos que no han sido concluidos y permanecen en incomunicación permanente en tal sentido sus pobladores o la gente afectada por estos tramos. El tramo más complicado es de 1 a 25 kilómetros que comienza en el puente y se dirige hacia la ciudad de Alberdi. Las imágenes muestran lo difícil que es transitar por ese tramo, donde inclusive varios vehículos ya volcaron y otros se quedan por días en lugares inhóspitos, esperando ayuda de los tractores de la empresa constructora. Según el MOPC, la ruta Alberdi de Vicuari tiene un avance del 50% y seguirá así principalmente en días de lluvia, o sea, por lo menos durante un año, toda vez que el desembolso llegue en tiempo y forma desde obras públicas. Por otra parte, intolerancia en el tránsito en Salto del Guairá. Ahora, fíjense en estos videos, porque este conductor se resistió a ser multado, se resistió a la intervención por parte de la Policía Municipal de Tránsito y decidió atropellar la barrera y de paso agredir también a uno de los agentes. Este incidente, reitero, se da entre agentes de la PMT y un motociclista, donde este hombre aparentemente se habría resistido a ser multado, ya que habría cometido una infracción y reaccionó de esta manera. Finalmente quedó detenido a pesar de poner resistencia. El hecho ocurrió en Salto del Guairá y se pusieron entre tres o cuatro más o menos contra el conductor agresivo, que fue aprendido de esta manera. Bueno, hablamos de pacientes que terminan descompensándose en los hospitales a raíz de la larga espera en condiciones extremas de salud. Por algo ya están acudiendo a un centro asistencial. Suman y siguen las denuncias contra el Instituto de Previsión Social. Esta vez la queja llega desde Encarnación, donde los asegurados hablan de un pesísimo sistema para acceder a turnos. Las esperas pueden ser muy agotadoras. Ya deben acudir desde las tres de la mañana, por ejemplo, para el agendamiento. Esto fue demasiado para una mujer mayor, quien se descompensó en plena fila luego de estar parada durante horas. Las autoridades afirman que la previsional trata de forma inhumana a quienes le sostienen con sus aportes. ¿Qué es lo que pasa? Hablamos ahora de este accidente de tránsito con derivación fatal que se produjo en zona de San Pedro, en donde tras volcar un camión transportador de granos se produjo la fatalidad de uno de sus ocupantes o de una de las personas involucradas en estas condiciones que dio el vehículo al caer al precipicio. Finalmente podemos observar que el accidente fue lo suficientemente aparatoso y por ende uno ya al observarla se puede presumir que hubo un saldo fatal. La víctima, el conductor, fue identificado como Anacleto Ibarra, de 67 años, domiciliado en Puerto Antequera. La compañía Chinguiloma, del distrito de San Pedro de Cuamanduyú, se diagnosticó como causa de muerte el traumatismo de cráneo encefálico. Se dirigía a la zona de Correa, Puerto Antequera, en esa dirección iba el vehículo. Posiblemente la velocidad, la carga también fue determinante para desestabilizar el camión y este terminará volcando a un costado de la ruta. Intervino el fiscal Rolando Ortega. Los bomberos voluntarios, como también así maquinaria, inclusive prestada por los pobladores, estamos tratando de dar vuelta lo que sería el camión de gran porte, ¿verdad? Evidentemente venía a una gran velocidad por lo que podemos constatar y por lo visto, en pocas palabras, conviene la curva. ¿A las cinco y media o no? Cinco y media, seis más o menos. Su nombre es Anacleto Ibarra, de 67 años. Posiblemente domiciliaba en la Andequera. El día solo se pudo corroborar que estaba solo en el lugar, en el momento de la descienda. Estaban botando una carga de maíz. Presumiblemente perdió la dirección, porque es de una zona de curvas, una ruta nueva, y cayó la cuneta. Y presumimos, según la carga, tal vez traía como 15.000 o 16.000 kilos de maíz. ¿Han aplastado intenso trabajo a los bomberos con la policía? Así mismo, gracias a los bomberos, también gente de la comunidad ayudó, pusieron un tractor y se pudo sacar el cuerpo. Bueno, vamos a recordar estas imágenes del circuito cerrado, que por cierto, vamos a conocer ayer acá en Primer Reporte, gracias a nuestros televidentes, que al instante nos responden en nuestro mensajero, y de esa manera también podemos ir colaborando con la policía para poder sacar de circulación a estos delincuentes. Esto ocurrió en Barrio Capellanía, San Lorenzo, durante las últimas horas, en horas de la noche, por lo que se puede ver, y este delincuente tomó siete segundos apenas para poder despojarle a la cliente esta frutería de sus celulares, pero le duró poco la felicidad, al menos a uno de ellos, porque fue sacado de circulación. Tengo entendido que sería el conductor de la motocicleta, Lesslie, ¿verdad? Sí, esto ocurría, bueno, estamos hablando del Barrio Capellanía, como mencionabas recién, pero la detención en San Antonio, habían robado otra motocicleta, o sea, estaba en una sucesiva serie de hechos delictivos. ¿Se le agarra cometiendo, perpetrando otro hecho ilícito? Se lo detiene porque robaron otra motocicleta, está contada con GPS, la policía los termina siguiendo, y allí se produce la detención. Sin embargo, la motocicleta incautada, tengo entendido que es la que se utilizó en el asalto en Capellanía. Sí, el caso fue anunciado a la policía, quienes rápidamente ubicaron el biciclo gracias al GPS, porque ellos robaron, a lo mejor estaban usando dos motocicletas. Fíjate, sí, porque estamos viendo en la moto azul, miran las características del... La azul es la que vemos en imágenes, la del circuito cerrado. Sí, pero aparece también en la imagen de apoyo, ahí vamos a mostrar enseguida, esta nomás es otra. No, y claro, a lo mejor, actuaron de la misma manera, despojaron al otro de su moto, se la llevaron. Y el otro escapó. Y el otro escapó en la moto utilizada para perpetrar el atraco. Y habría que ver si es la misma dupla, o de por ahí estaba otro también, o qué... No, porque uno escapó, estaban los dos, asaltaron, robaron la moto, el otro escapó en la moto y el otro llevó la moto robada. Pero nos confirmó el comisario que el que escapó sería el que perpetró el asalto en Capellanía. Y eso nos va a contar Juan Salinas en su reporte de noche y madrugada. Nos escudimos ahí frente mismo a la cancha Cristóbal Colón, ubicamos a los supuestos autores, digamos que había dos personas, pero uno se dio a la fuga porque se dio cuenta que dicha motocicleta tenía GPS. Y uno se quedó en un lugar y a través de obligaciones de los vecinos, él salió junto a nosotros, uno manifestó que la dicha motocicleta estaba ahí, que él mismo lo sacó ahí afuera de la motocicleta. Y se encontró también con el poder de... ha prendido un revolver. No, es la primera vez que se realiza el tipo de hecho encima de esa motocicleta que se encuentra acá, depositada en la puesta azul, sí. Inspector, ¿esta persona confesó haber manejado el biciclo durante los asaltos? Sí, él en todo momento colaboró con nosotros, con la gente de la fiscalía, que él estaba a manos de dicha motocicleta y que su acompañante lo que bajaba a apretar un arma de juego. ¿Esta persona, aprendida, sería la misma que perpetró un asalto en segundo en la jurisdicción de la comisaría 15? Supuestamente que vino en la víctima, que es la misma persona, sí. En cuanto a oficial, ¿esta motocicleta robada, esta motocicleta negra, ya estaba siendo desarmada en cuestión de minutos? Y en 10 minutos, nosotros llegamos a través, como te dije, a través del GPS, y llegamos en 10 minutos y estaba todo desarmado ya, dicha motocicleta. Y ahí se dio cuenta uno del muchacho que estaba con el otro, que tenía GPS. Sí, el aprendido no tenía ningún antecedente, no. O sea, él entró al mundo delictivo bajo amenaza de su cómplice. Sí, él no es conocido del otro muchacho, pero con nosotros según las derivaciones, que es su ex cuñado. Mencionabas que este tipo de motocicletas utilizadas para los asaltos son modificadas ya. Sí, y ahí se ve bien que son motor, como le decís, famosos ensaladas, son motores de alta potencia ya. Estas dos personas ya serían ya conocidos delincuentes aquí. Y digamos que sirve la mayoría que vino de su denuncia en Panem, Marsequillo, ahí por Fernando. Todo es el mismo característico de Dios, le reconoce perfectamente a uno que estaba acá. Bueno, esta clase de novedades policiales lo que Augusto recibió era que en cuestión de horas ya se tiene la aprehensión de uno de los sospechosos de estos asaltos que perjudican a las personas en la vía pública. Por cierto, cambiemos de información y vamos a hablar acerca de lo que nos van enviando en los... En este caso es nuestro mensajero, al 0185-625-000 y van llegando los videos, los primeros videos de la jornada, Alexis. Yo le estoy preguntando al televidente, quiero dilucidar qué fue lo que pasó acá. Al parecer hubo una aprehensión y posteriormente rápida liberación de dos personas que estaban en moto y me parece que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Pero algo más hicieron... En la vía pública. ...que se les atribuye. Y acá le estoy consultando porque las cámaras de circuitos cerrados captaban el momento en el cual la patrullera circula. Si la veas estas dos personas en la zona, es el look que nos dicen vamos a ver enseguida la patrullera. Ahí se va la motocicleta. Ah, pero se ve ahí la intervención policial. Sí, una 20 de la mañana, ¿verdad? Sí. Se va la motocicleta. ¿Vos crees que una patrullera te va a llevar la motocicleta hasta tu casa? No digo gratis, pero ¿con qué intención, con qué motivo? Salvo que vos estés borracho y te digas, bueno, pero si estabas conduciendo en estado de debriedad, tenías que llevarte detenido, aprendido. ¿No te va a llevar la motocicleta y ya vas a tu casa? Borracho no creo. Por ahí sí le pedí que, no sé, que estabas allí en una zona donde hay poca iluminación, se paró tu motocicleta, podés ayudarme, qué sé yo. Quiero creer que te van a ayudar, ¿verdad? Pero en este caso creo que no es. Yo no puedo acusar, pero me parece muy sospechoso lo que se ve en las imágenes. ¿Qué voy a presumir? Y yo presumo una liberación, una liberación... Irregular. Irregular tras la detención y la prevención de dos personas. En esta imagen se ve inclusive cuando va a ir a la patrullera y, bueno, se produce el descenso de los detenidos más la motocicleta. En la otra toma, vamos a tener un plano. Inclusive vamos a poder ver el rostro de los policías. ¿Y qué nos expliquen? Creo que es la comisaría... Vamos a ver, está el logo. Claro, porque si envió la persona tiene más detalles del contexto, ¿verdad? Para que podamos informar con objetividad. Vamos a 119. Es la terminación del número que nos envió. Para llamarle y que nos cuente porque no le llegue el mensaje o le respondí. O enviando en el avido a... No envió, pero ya envió. Sabiendo que íbamos bien temprano nosotros a revisar, nos envió a las 3 de la mañana por ahí. Mira vos, entonces... En el otro, en la otra secuencia se ve mejor. En la otra secuencia vamos a observar. Bueno, esto fue esta madrugada. Esta madrugada. Sí. En el otro, ahí ya... Ya se retira la patrullera. Se retira la patrullera. Ya bajó la moto y también la gente que estaba en la carrocería, ¿verdad? En la otra toma... Y ahí ya se... Y ahí... Fíjate, cuando entraba la patrullera, hacía con dos motocicletas. Lo hacía con dos motocicletas. Y ahí está saliendo en reversa. Y ya sale vacía la patrullera. Sale en reversa para poder tener mejor panorama de que ya no... No está la motocicleta ni tampoco es la persona que iba en la carrocería. Quiero ver qué comisaría. Ahí, ahí, ahí... Comisaría. Ahí, quédate. No hace caso a la policía. Bueno. En la otra toma. Puede ser que se va mejor. Tengo que acercar también porque viste que está en blanco y negro y brilla. Se puede decir que se puede acercar, Ana. Pero ahí pausado. Cuando no está... Sé que dice área central. Ahí... Eso sí. Justo ahí es nítido. A ver... Si acercamos un poquitito... ¿Tercera? Espera. Un ratito. ¿Tercera parece? Che comisaría. Tercera área central. Sí. 3.70 al móvil. ¿En qué zona dijo que ocurrió? El look nos dice. Entonces, tercera. Bueno. Pero en la otra toma es donde se ve a los dos sospechosos. Sí. En la otra toma. Tres videos. Acá. No, no, no. No es en esta toma. Vamos a repasar de a poco para que podamos analizar mejor, ¿verdad? Se va la patrulla vacía. La apurada cuesta. A ver. Este es el momento que ya se va. Ya se retira. Ya se retira. Bueno, y es el aspecto de la zona de un asentamiento también parece. Voy a marcar acá en el grupo. Es el video donde se le ve a los detenidos. Vos tenés más videos. Sí. Ahí pasa la misma producción para que puedan procesar entonces. Espera, espera, espera. Vamos. Bueno. ¿Me puedes abrir el...? Este es otro ángulo, pero no muestra mucho. No, pero tenemos inclusive la imagen, se le ve perfectamente a los detenidos. Ahí está, ahí llega. Ahí llega. Comisaría 37. 37. ¿Cuál sería la 37 área central? Comisaría 37. Están humando el look, ¿eh? En este se ve bien, en este ángulo, perfectamente la inscripción en la patrullera, ¿verdad? Van a ser más objetivos, que casi le pusimos en la tercera ida, pero sí es el look. Valle Pucú. ¿Valle Pucú? Sí, entre el look y Aregua. Ah, el look y Aregua, sí, señor. Bueno, ahí vemos. Ahí, ¿qué pasa? Al menos una persona vemos en la carrocería, yo. Va a bajar la moto, va a descender el policía. Mira, sonamos cosas. Sí, eso es lo que te digo, parece un asentamiento. 37 área central. Hay que llamar a la comisaría a preguntar qué fue este proceso. Ah, ahí se baja uno. Uno. Mira la botella que tiene en la mano. Y le ayudan los uniformados. Pucho, botella. ¿Cómo que le dicen ahora en la mezcla de esas? ¿Pantubi? Y bajan la moto. Porque creo que no se hace ver a ese servicio que cuando ya recuperan la libertad a los detenidos, la propia comisaría le lleva hasta sus casas. Igualité, igualité, igualité. ¿Eh? Igualité, igualité. No, no, es lo de eso. Llamable T. Le llevan hasta su domicilio a los detenidos ya liberados, ¿verdad? No, creo que no hacen ese servicio hasta ahora, ¿verdad? Perdón por lo que voy a decir, no quiero estigmatizar, pero la facha de estos dos muchachos no me da confianza, no me inspira confianza. Yo no voy a sacar conjeturas de acuerdo a eso, necesito más detalles, ¿verdad? Porque después nos dicen que somos irresponsables, que decimos cosas que no somos. ¿Alguna vez viste un procedimiento así? No, pero por eso necesito entender, esta persona que nos envió el video sabe más, ¿verdad? Y entonces si nos cuenta o nos reporta lo sucedido, es interesante, pero sí, por supuesto. Ni una persona que fue detenida y posteriormente liberada, o sea, o aprehendida o demorada, se le lleva hasta su domicilio en la patrullera, eso sí. A ver, lea mi mensaje, por favor. Buen día, la mayoría de la policía, bueno, acá ya empiezan a opinar. El mismo jefe tiene, bueno, habla de cobros a distribuidores de drogas. Denuncias constantes, hay que decirlo en todos los barrios de Central. Buen día, es una urgencia, pueden atenderme. En Mingaguazú, vamos a derivar a los compañeros de la zona. Producción también tiene abierta allí el WhatsApp web, van leyendo de manera paralela a los mensajes. Hay algunas denuncias que no leemos porque debemos certificarlas. No, y comunicarnos con el denunciante, ¿verdad? Porque es una denuncia pública al fin y al cabo. Acá dice, yo tuve una experiencia, se descompuso mi moto y le pedí ayuda a una patrullera que pasaba y me ayudaron sin ningún problema a lanzar mi moto y llevarme hasta mi casa a 23 de la noche. En ese caso, sí. Y eso es lo que te decía, si vos le pedís, está en una situación de urgencia, no se suelen negar. Pero no sé si este es el caso, no podemos asegurar, ¿verdad? Pero no sé si tu denuncia habla de eso o solamente enviaron el video. Enviaron el video y decía Luque. Ah, o sea, no te pusieron en contexto. No, no pusieron en contexto. Ah, ok. Buen día, quiero opinar del caso de la señora que se descompensó un IP. Ese será que no tiene hijos para sacarle turno a mi mamá, mi hermano y yo me voy a hacer estas cosas porque ya es mayor. Eso ocurrió en encarnación. Eso ocurrió en encarnación. Lamentable. Por varias horas en la fila, ¿verdad? Situación que se repite en los hospitales de acá que hemos repasado en la semana, ¿verdad? Y la pregunta, si es un caso de urgencia. Y eso es lo que es el tema. ¿Cómo es que logran discriminar, verdad? Porque no puede estar en la fila más de una hora con un cuadro complicado, ¿verdad? Acá me dice un televidente. El flaco le dio plata, me dice. ¿Del caso de nuestro video de Luque? El flaco le dio plata, dice. No sé que sí se ve eso en las imágenes. Vamos a ver. Porque eso es lo bueno, repasar la imagen del circuito cerrado. Porque a veces la de la audiencia ve cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, porque me está llegando y quiero corroborar eso. El flaco le dio... No, vamos a mirar en el otro ángulo. En este no creo que se vea, ¿verdad? Ahí vamos a ver en qué momento. Si es que por lo menos se ve ese ademán, ¿verdad? De que se pasan algo. O sea, otro dice, otro mensaje. Buen día, ahí se ve claramente que el muchacho le pagó y el policía añe en bota y luego guarda la plata. Bueno, vamos a mirar... Atención a esto que es grave. Detenidamente. Ahí va a bajar la motocicleta. Le ayuda el policía. Eso sí me llama la atención, ¿verdad? Pero vamos a ver. Vamos a decir que le está ayudando de momento. Hasta que se demuestra lo contrario, ¿verdad? Según la descripción física, el flaco le pasa plata al policía. Y los dos son flacos. ¿Y por eso? Por eso vamos a mirar bien. Ni ella es un furale. Baja la moto que no parece tener desperfecto, ¿verdad? Es una moto linda, a esas tuneadas. Bueno, la típica moto que se utiliza en los basaltos, hay que decirlo, ¿verdad? Por las características. Eso es lo que yo digo. Así mismo. La moto que se incautó en el procedimiento allá de Capellanía. Sí, así mismo es su modelo, ¿verdad? Pero bueno. Atentos todos acá también para poder ver. El flaco le pasa... Vos mirabas uno de los flacos, yo le miro al otro, ¿verdad? Al que agarra su botella, ahí... Ah, le pasa algo. Ahí le pasa algo. ¿Qué es lo que le pasa? Policía agarra... Mete su mano otra vez ahí. ¿Cuál es la acción del policía después? Puño cerrado, fíjate. ¿Qué da con el puño cerrado? Se queda con el puño cerrado. A ver, las actitudes... ¿Veis? ¿Listo? Ojo. Bueno, si le pasa algo. Le pasa algo. Ahora, ¿qué? No podemos confirmar, ¿verdad? Pero la gente ya saca sus propias conclusiones al respecto. Y por supuesto, se presta la suspicacia. Habría que ver un poco con la gente de la Comisaría 37 a qué se debió este procedimiento. Vamos a tratar de contactar... ¿Y qué es lo que le pasó el muchacho al policía? Si es que le explicó en su acta... No, y primero... ¿Hay libro de novedades? Si hay libro de novedades... Alexi, ya pedí demasiado. Pero lo primero que tenemos que saber acá es a qué se debe este procedimiento. Que me explique un poco el jefe de comisaría si lo que pasó está madrugada, el por qué le llevaron. Porque me imagino que toda intervención queda registrada en acta, ¿verdad? Entonces, eso nos va a poder explicar el jefe o subjefe de la dependencia policial, que sería la de Valle Pucú, entre Arehuá y Luque. Ahí la producción ya está haciendo también su parte para poder indagar. ¿Le pasa algo ahí? Acá hice un mensaje. O sea, la policía no puede auxiliar, picó ya, poina. Una vez yo le pedí ayuda estando en mi moto Cahure. No tenía luego que estaba Cahure en su moto esta persona que envía mensajes. Para empezar, ¿verdad? Ayer van de irresponsables. Y les di platas ahí para su desayuno. Pero vende, ma. Está bien, no está la intención. ¿Qué es lo que está bien? No. ¿Nada no está bien ahí? No está nada bien, pero está bien una expresión. No sé, amigo, qué querés que te felicitemos. Estaba acá ahora en mi moto y me ayudó, pero... No te vamos a poder felicitar porque... ¿Por eso te tenían que llevar? Hiciste mal, ¿verdad? Seguro trabajaban juntos, motor, roban y le policías, ayudan famosos, eso dicen. Ay, toda la logística. Urgente en la comisaría de Yaguarón, dice. ¿Qué? La gente está pasando eso y hablan de coima. De mismas situaciones. O sea, sospechosas. Sospechosas. Vamos a hablar con la gente de la comisaría 37. Sí, sería interesante conocer la versión de ellos, Alexi. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Y si ese procedimiento figura en el libro de novedades. Todo lo que hacen durante la noche debe de radio, tiene que estar en el libro de novedades. Exacto. Una bitácora. Una vez que llevamos a dos personas colizadas, borros, tal cosa. Eso pusieron en su libro de novedades. Bueno, sigan escribiéndonos al 018-5625-000. Opiniones, reportes, denuncias. Todo es bienvenido. Hacemos breve pausa y ya volvemos con más información. Gracias. 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 Bueno, y de a poco amanece y avanza el programa y tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes todavía. Y vamos a volver a hablar de estas imágenes de circuitos cerrados que también exponíamos ayer acá en primer reporte y muestran el momento del asalto. A una lomitería, ahí vemos que está la cajera que es la encargada y aparece pero repentinamente el delincuente para alzarse con toda la recaudación. Sin embargo, también sorprende la reacción del cliente que estaba en ese momento distraído con su teléfono, pero él decide reaccionar en contra de este delincuente y forcejear con él. Bueno, tenemos la reacción por parte de la dueña, que sería la encargada de esta lomitería y nos decía lo siguiente. Fue así imprevisto, o sea, estábamos atendiendo justamente, mi novio estaba atendiendo lo que sería el celular del local y realizándolos al trabajo correspondiente. Y luego de eso ya vimos que nos llegó del todo, vamos a decirle, y me asusté bastante. Al principio no dimensioné lo que pasó porque es como que pensamos que era una broma o algún personal nuestro que entró a hablar con nosotros. Luego cuando le vi bien, ahí entendí que se refería a un asalto y me pedía el dinero de la caja y es como que estaba muy alterado. Aparte de eso, yo me asusté bastante y ahí el muchacho reacciona, o sea, mi novio reacciona por él y es como que la taja y ahí el muchacho intentó quitar el cuchillo de su campera. Y yo le agarro, ella le había guardado, o sea, no, él llegó sin el cuchillo, luego quito. Cuando yo veo que él toca su campera y me asusto y le agarro de la campera y de la cintura y es como que le estiro a él, le estiro esa parte y ahí es como que agarro un poquitito de tiempo y él empieza a forcejear con mi novio. Y luego de eso ya al forcejear con él ya empieza, ya quita el cuchillo. Lo que no se ve es la parte de la cámara y ya llegan, salen los personales y sale el papá también de él. Y ahí es donde logran agarrarle al muchacho, pero bastante fuerte. ¿Entre tres a cuatro se pusieron? Yo ya por él, porque yo ya me asusté y empecé a llamarle a los muchachos que salgan. ¿Lo pudieron reducir? Entonces decía el comisario también aquí, el comisario 28, que hasta le maniataron para poder de cierta manera estar ya seguros. Sí, la verdad que nos inquiniamos bastante para poder atajarle porque el muchacho no estaba al cien por ciento en sus cabales, exactamente. ¿Cree que estaba bajo el efecto de alguna sustancia? Yo creo que sí, porque no soltaba el cuchillo en ningún momento y hacía mucha fuerza, inclusive tocaba la parte del filo del cuchillo. ¿Y ustedes llegaron a verle la cara a esta persona? ¿Es conocido, oriundo de por acá? ¿Aquí saben al respecto? La verdad que no, no, la primera vez que yo le veo, pero sí sé que es luqueño, sabe por acá cerca. ¿Y en cuanto al amigo, el de la moto, que vio que ya le redujeron y decidió correr, lo ubican, vieron el video? Sí, en el video tenemos, justamente en el video lo observamos y también manejamos lo que sería la característica de la moto. Cambiamos de tema y hablamos ahora del accionar de un tortolero. Esto ocurría en la zona de Concepción. Imágenes del circuito cerrado captaron este momento. Primero, el de un ciudadano dejando estacionado su vehículo, ingresa a hacer compras, salió 15 minutos después y no se percató de nada irregular. Recién al día siguiente, su hermano se dio cuenta de que desaparecieron los artículos que había dejado en el vehículo, como una notebook, diversos documentos y un sello profesional de médico. Al revisar las grabaciones del circuito cerrado del negocio, vieron a un sospechoso ingresar al auto y salir con los objetos robados. Habría utilizado un inhibidor de bloqueo electrónico ya que no tuvo que romper los vidrios para abrir las puertas del rodado. El día de ayer, en horas de la tarde, se presentó una denuncia referente al hurto agravado de un vehículo de la marca Nissan modelo Frontier color rojo, en donde fue víctima el día sábado, en horas de la tarde, un doctor de nombre Vicente Crosser, donde fue víctima en la computadora y además de otros objetos personales. Había dejado estacionado su vehículo el día sábado, en horas de la tarde, frente a un local comercial de nuestra jurisdicción, en donde supuestamente había tratado de bloquear sus puertas y no se bloqueaba bien, entonces dejó nomás porque estaba apurado y al regresar, ya se percató del faltante de los objetos que te había mencionado. Actuó en forma muy normal, muy llamativa como actuó, tranquilamente, inclusive entró en un primer instante al vehículo y posteriormente salió y después volvió a ingresar nuevamente, se ve eso en el sistema, en el circuito cerrado. ¿Dos veces entonces ingresó? Dos veces ingresó, como se vio en el circuito cerrado. ¿En la segunda ocasión fue que sustrajo los objetos de valor? En el segundo intento ya se llevó todos los objetos gustados. ¿Cuáles son los objetos de valor de eso en este caso? Una computadora de la marca Altel, color azul, un equipo de altavoz de la marca JBL, un sello y otros objetos personales que el doctor había mencionado. ¿Dinero en efectivo? No mencionó dinero en efectivo, documentos varios lo que mencionó también. ¿Es la primera vez que se presenta en esta comisaría este tipo de denuncia oficial? Es la primera vez que se está presentando este hecho, inclusive en nuestro departamento, verdad, es la primera vez. Bueno, y sigue en auge el robo de cables en espacios públicos. El presidente intentó darse a la fuga tras una breve persecución. Finalmente fue aprendido por los uniformados. El hombre se movilizaba en un motocarro que carece de documentos. De su poder también se recuperaron herramientas, varios metros de cables y un machete. Estamos haciendo patrulla por la calle y ahí nos fuimos a acudir a la llamada que fue sobre las calles Nanahua y Benito Juárez, de parte de empleados técnicos de la Copaco que visualizaron que una persona se está trasladando en una motocarro color rojo Yamazuki y que posiblemente estaba robando cables. Y cuando acudimos ahí se quiso dar una precipitada fuga, una pequeñita persecución y llegamos a agarrarle a esta persona que es una persona de 26 años, sexo masculino. Él tiene antecedentes en el 2015 ya por reducción y tiene medidas alternativas también a la prisión. Una de ellas es violación de exportación de armas. Él tenía machetillo también en su poder, aparte de esa tenaza que corta el candado. Y más o menos como 5 a 7 metros de cable. Efectivamente estaba robando los cables de la Copaco. Efectivamente. En el momento estaba solo. Pero ya la semana pasada también nosotros le aprendimos a otra persona también casi a dos cuadras del lugar donde aprendimos hoy a esta persona. Ella pasó también ya a la penitenciaría. ¿Estas herramientas que tienen son de él o son robadas también? Él manifiesta que es de su propiedad. Pero creemos que no, que podría ser el preso de un cliente robada. ¿Y la motocarro también? La motocarro no tiene documentos. En el momento él tampoco portaba licencia de conducir. Eso se comunicó todo también a la fiscalía. Y más también las prohibiciones varias que él está teniendo al juzgado de donde tiene su causa. ¿Se mostró violento en algún momento, comisario, ya que tenía un machete? Quiso racionar. Pero estamos una cantidad considerable para ese procedimiento. ¿Y cómo hace para robar, comisario? ¿Corta o tiene una escalera con él? Y yo presumo que es con más personas. No creo que haya hecho esto solo, ya que tiene que tener una escalera y tiene que estar una o dos personas. Bueno, momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Y ya en instantes vamos a hablar de este tema de las herramientas, inclusive utilizadas por los delincuentes para perpetrar este hecho. Y antes, y nos pregunta María, no, vamos a pasar un poco la imagen porque sorprende. Todo lo que tenía a su disposición, su logística, este presunto robacables, el machete, para cortar, por supuesto. Algunos cables. ¿Cómo se le dice a esta herramienta? Porque mira que tiene denominaciones populares, como por ejemplo le dice en la jerga. Policial le dice cortazapo. ¿Cómo se dice? Cisaya, ¿viste? Tiene varios números. Acá hay muchos cisaya. Bueno, a ver. ¿Es que es el que tiene cable? ¿No le dice pico de loro también, Fonsi? ¿Cuál pico? Ese. ¿Este tiene la forma de pico de loro? ¿Cuál pico? Al más grande, la herramienta manual, porque la otra es eléctrica y se llama cortahierro. Bueno, ¿y el que tiene cable, qué es? Cortahierro. Cortahierro. Amoladora. Amoladora. Ahora se le dice también comúnmente cortahierro. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, te puedo creer, entonces. Ahí está. Todo lo que tenía a su disposición. Entonces, ¿qué significa esto, Alexi? Que esta persona se dedicaba a esto. Y fíjate, no son todas las herramientas. Hasta el motocarro tenía para transportar. ¿Qué es lo que buscan los cables? El cobre. ¿Qué se hace con el cobre? Se reduce y se vende. ¿Quiénes compran? Los recicladores. Pero tiene buen precio pico eso. Y tiene buen precio. Por kilo se paga bien por el cobre, porque eso se derrite y se hacen otros elementos después del cobre. Bueno, después vamos a andar en detalles con respecto a las evidencias en total del poder de este presunto robo a cables. Ahora sí vamos hasta nuestro compañero Mariano López, que regresa después de unos días de reposo. Ya se lo estaba extrañando por acá, porque los mensajeros preguntaban y preguntaban por él los televidentes. Y claro, porque no llovió más desde que se fue. Y él siempre nos da el pronóstico exacto. Pero en donde no conviene que llueva, es en la zona del Club Internacional de Tenis Influencia, el Grupo Habitacional Aeropuerto, zona límite con Luque. Donde él se encuentra en este preciso instante. Antes se inundaba y sigue inundada esa zona. Y aquí tenemos esta perspectiva, esta toma de su camarógrafo para reflejarnos la realidad de ese tramo. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Hola, Lluvi. ¿Cómo estás? Hola, Lexi. Estamos retornando medio medio, pero ya estamos, ¿verdad? Son que ando. ¿Saben por qué? En acá la zona del CIF, este es el barrio Italia de Asunción. Miren ustedes la imagen que les da Héctor Rodríguez de este punto donde el alcantarillado está sin tapa. Ahí vamos, mira. Mira lo que hay, Lluvi. Peligrosísimo. No te pregunté cómo estás de humor ni nada, porque no quiero más a esta altura, ¿verdad? O sea, de tu situación. Estresar, ¿verdad? Yo te agradezco. Esto es gravísimo, Lluvi. Estamos hablando de un alcantarillado, ¿verdad? Sí. Que no tiene tapa. Y no solamente uno, sino que dos. Hay que mostrar también a lo lejos. Hay mucho tránsito encima aquí en esta zona. También está sin tapa aquí en la misma zona. Sí. Estamos en el barrio Itaébil, la zona del Cita. Así como lo decían ustedes, la calle Escoronel, Alejo Silva y Teniente Cacenave. Ahí vamos a acercarnos a la otra. Sí. Ahora, Mariano, para acotar nomás lo que estás diciendo. Para que vean que tampoco tiene tapa. Fíjate. Exacto. Es un tramo oscuro de noche y no tiene iluminación o señalización en este caso con la cinta reflectiva, que es algo muy importante. O sea, que alguien que no conoce ese punto le llega con todo a estos dos agujeros, ¿eh? Totalmente. Y lo que decía Alexia, el tema de días de lluvia también se complica. Porque acá el barrio Itaébil, conocerán ustedes la zona del Cita. Es una zona húmeda, una zona baja donde corre generalmente mucha agua, ¿verdad? Y acá estamos hablando de que esto hace tiempo que está así. Esta cubierta es lo que se pudo colocar para poder señalizar justamente a los conductores. Y se ve que toda la estructura luego ya está averiada. Y ahí también, Héctor, ya se ubica en otro lugar para mostrarte otra zona acá. Otro problema que se tiene en este mismo punto. Mira lo que es la vereda esta. ¿Cómo se encuentra? También representa una trampa. Incluso acá, Héctor, van a ver cómo se terminó desmoronando el suelo, ¿ves? O sea, acá en teoría había tierra, ¿verdad? Pero ya se fue desmoronando también. Y ven ustedes, ¿verdad? Toda la estructura que está debilitada. En este caso de una vereda, ¿verdad? Estamos hablando de una obra particular. Y esta obra particularmente es parte del entorno del Club Internacional de Tenis, ¿verdad? Esta es una de sus canchas que está fuera del predio principal. ¡Qué peligroso eso! Pero, Héctor, ¿cómo vamos a mostrarle esto todavía? Me parece muy peligroso. A la gente de la SAT, ¿verdad? Que serían los encargados. Estamos en Asunción, Barrio Itaébil. Mira lo que es. O sea, yo te pido que mires, por ejemplo, acá el entorno, Colexa. Mira. ¿Viste cómo todo esto está gastado? O sea, ya se fue a estar comiendo. Según algunos conductores que iban pasando nos decían, ¿verdad? Porque vos sabés que la gente grita nomás así cuando pasa. Nos decían que esto hace tiempo que está así. Hace mucho tiempo y que no entienden cómo nadie le hace caso. Vean ustedes el tráfico que se tiene. La cantidad de vehículos que circulan por aquí todos los días. E insistimos con el dato. Esto es una verdadera trampa. Totalmente. Justo vi que pasó ahí una motocicleta. Pero, ojávere, como se le dice, ¿verdad? Imagínate. Sí. Reitero esto. De noche lo que se vuelve mucho más preocupante es, por lo menos, a ver de lejos este neumático ahí improvisado, ¿verdad? Pero para un motociclista, ¿puede caer ahí adentro tu motocicleta, verdad? Pero qué accidente tremendo puede generar. Se te queda la rueda, sí. Sí. Realmente sí. Y Judith, Héctor, estaba hablando con el tema de la iluminación. Y ahí está mostrando, Héctor, que efectivamente las columnas que están acá en la zona exacta no tienen ningún tipo de, como es el alumbrado público, ¿verdad? Acá en este punto, claro, ya a lo lejos recién hay en otra zona, ya saliendo hacia Madame Lins. Pero acá donde se encuentra el bache propio, el alcantarillado sin tapa propiamente, hablamos de que es una zona oscura, efectivamente, Judith. Bueno, Mariano, además de todo eso, el tramo, esa alternativa, porque todos esos vehículos que están ingresando hacia Madame Lins vienen de luque. La gran mayoría, algunos de San Lorenzo, evitando un poco lo que es el nuevo tramo este, a lo que voy nomás, mucho tránsito, no es fluido, y a eso tenés que sumarle tener que desviar los baches. Y eso dificulta, o de repente, llegas, ya no puedes desviar, o te cuesta un poco frenar de golpe, o haces un movimiento en brusco, puede ser causante un accidente de tránsito. El filo de ese cordón y esa trampa mortal que nos mostraba hace un instante realmente hace que todo ese sector se constituya en un peligro mortal. Y algo que históricamente se ha caracterizado al barrio Itadú y la zona del complejo habitacional es que cuando llueve, la tierra no absorbe el agua. Y es una zona muy húmeda. Fíjate vos, inclusive, hace cuánto que no llueve, y se nota la humedad en esa zona, porque está el cauce de Itadú y es una zona en donde se modificaron los arroyos para la construcción de la avenida Madame Lins. Bueno, y adentro de este alcantarillado se puede ver que hay mucha agua, Mariano. Así, cuando hizo una toma rápida ahí, Héctor. Sí, se ve, de hecho, se distingue el agua acá en su interior, se alcanza a ver también la unión de las tuberías, ¿verdad? O sea, es un sistema de alcantarillado que funciona en el sentido de que tiene agua y corre agua aquí en su interior, sin embargo, esto está destapado, ¿verdad? No tiene la tapa y acá entra perfectamente una rueda de una moto, entra, se paga ahí y va a provocar un accidente grave, ¿verdad? Y en el caso de los vehículos también, te va a reventar la rueda de tu automóvil o camión, incluso grande, colexa, atendiendo a lo grande que es, ¿verdad? Porque entra, entra perfectamente acá una rueda, está cubierta, con esto que queda un poco grande, porque acá te saca un rato para que mires. ¡Enorme! Es enorme, es una verdadera trampa esto. ¡Qué miedo! Y la gente va a decir, o sea, al menos parte de la audiencia, oye, Plaguea, llevé un mágico ahí, ¿verdad? O sea, nada luego no le... Mediante el Plagueo a veces se da solución, y es la única forma. Esto, pues, no puede ser, ¿verdad? No está en condiciones, y esto termina generando accidente. ¿Cuándo ya vimos que resultaron fatales? ¿Cuándo fue que la municipalidad denunció a la ESAB? El lunes. Es por el tema de los baches. Por el tema de que arreglar las calles y el... Los baches y parches. Los baches y parches. Y ahora, ¿quién le va a denunciar a la ESAB si es que esto ocasiona un accidente grave? Por ejemplo, una persona acá adentro, una criatura descuidada. No, la pelea que va a hacer para que vos puedas... Lo que había pasado en la encarnación, Alexis. Mirá, la motocicleta pasó así. ¿Te acuerdas que en la encarnación... Sí, sí, recuerdo. ...había caído ahí al alcantarillado en zona de la costanera? Creo que había... Sí. Creo que cayó ahí en la encarnación en un alcantarillado similar. Y esto es bastante grande, es muy profundo y tiene muchísimas conexiones otra vez en su interior según lo que vemos desde acá. Y bueno. Gracias, Mariano, por este reporte. Ahí tenemos un... Prácticamente un compitado de problemas, ¿verdad? Que resolver, aparte también la salubridad, ¿verdad? Porque esta es agua servida, por lo que se nota, ¿verdad? Y también hay que tapar eso. No puede estar a cielo abierto. Gracias por este reporte, Mariano. Hasta luego, señores. Hasta luego. Bueno, cambiamos de tema. Imágenes de circuito cerrado también dejan en evidencia este hecho que tuvo o se dio parte a la Policía Nacional. Zona de Santa Rita. Alto Paraná. Alto Paraná. Cerca de las 15 horas aproximadamente, kilómetro 30, fueron aprehendidas estas personas. Lorenzo Torres Amarilla y Carlos Luis Allá, la cabrera. Pero mirá, las imágenes le pegan a sus víctimas con el arma. Y un menor de 16 años. Se recuperó de los delincuentes. Una motocicleta Kenton, es el informe, un televisor de la marca Speed. También un PlayStation. Me mata cómo escribieron acá un PlayStation. Te muestro enseguida. A ver, seguimos con el relato. Y varios otros objetos de la marca. Ahí tenemos otro ángulo para mostrar la imagen. Este es uno de los mensajes, o sea, de los videos que nos llegan en el WhatsApp. Sí. Ah, mira. Dice, personal de la dependencia policial llegó hasta la zona en prosecución al hecho en cuestión. Se constituyeron en el sitio y procedieron a la prevención de estas dos personas quienes se encontraban a bordo de la motocicleta. Está ahí con su madre, ya se dieron cuenta. Sí, ya se percataron de que iba a pasar. La agarra de la mano rápido a su hija y... Veo que le advierte a la señora. Porque las otras personas ya estaban ocasionando disturbios adentro al momento del asalto. Se percata de eso la señora, la agarra a la niña, la toma al brazo y se va. Lo que se vuelve sospechoso es que entra con el casco. Y eso le llama la atención a la... Creo que le advierte a la señora a la que lleva a la criatura. A mí nada, algo le dice. Pero tranquilamente reacciona la cajera. Sí. No se resiste. Trata de mantener la calma. Entrega toda la recaudación. Pero de todos modos, en un momento dado, vemos en el otro ángulo que... Uno de los delincuentes... Mira, me acuerdo el tamaño de su cuchillo. ¿Es un cuchillo eso? Un cuchillo. Tremendo puñalos. Machetillo. No, cuchillo ese de carnicero. De la... Que usaba para cortar la asada o a veces cuando estaba cocinando... ¿Carnicero? De carnicero, sí. Ok. Gracias, Judy, por la acotación. Bueno, pero lo concreto es que... Este grupo delictivo venía a perpetrar los varios atracos. Tal es así que la policía posterior... ¿Y qué pico va? Y no sabemos... Ni si es la dueña. Posiblemente sea solamente la cajera. Habrá la encargada en ese horario. Esa moto que vemos en imágenes fue recuperada. También parte de los objetos robados y otros de otros hechos. O sea, a lo que voy nomás. Esta gavilla venía perpetrando varios hurtos en la zona. ¿Por qué si gavilla se ve en Maduro nomás? Y hay más personas involucradas. Hay un menor de edad también involucrada. A partir de tres ya son multitud. Sí. Y bueno, hasta inclusive en zona de Juan León Mallorquín habían reducido una motocicleta. Y hasta allí fue la comitiva y recuperó la motocicleta también. ¿Qué pasó ahí? ¿Vieron eso? Le dio todo el dinero a la cajera. Ella trata de tomarle del brazo al delincuente. Y él corre hacia las góndolas. Pero no sabemos qué pasó. Pero saca su arma. No, ella le llama a alguien. Le advierte a alguien. Claro. Y eso, ahí mira, fíjate. Ahí está. Y le va y... Y ahí viene el muchacho de la otra toma. Ahí le hace la seña, fíjate. No sé si le dice vení o andate. Para mí que le dice andate, ¿verdad? Ah, claro. Y entonces como viene el otro, se toma frente a frente con el delincuente y se da esa... Y no sé si tenemos el video de ese ángulo donde se da el posible... Contronazo. Sí. Porque ya vemos que escapan nomás ya. Le llegaron a atacar a alguien, ¿será? Pero si está el informe. A ellos. Ah, ahí está. Se dan cuenta. Corren. Y a ver. ¿Viste el gesto que hace como para pegar? Le pegó a uno de los... No sé si es cliente. Ahí está. Sí, a culatazos. Lo redujo a culatazos. Yo creo que este muchacho es funcionario y quiso reaccionar también en contra de los delincuentes. Y la señora intentó evitar... Bueno, en torno a este caso ya fueron aprendidos los sospechosos. Es importante eso. Sí, estos dos. Estaba analizando, disculpame, le hice el video. Por eso nomás no... No, no. Mira al perrito. ¿Dónde? Dos perritos. Firulay y rompe. No hicieron nada. ¿Y qué épico van a hacer? No es enorme. Son mascotitas. Mascotitas de la casa. Bueno, dos minutos de las siete de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más información. Inicia la cumbre del Mercosur. Este miércoles está prevista la reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del Mercosur y estados asociados que se cumplirá en el Hotel Borbón. A partir de las diez será la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur, encabezada por el embajador Julio César Arriola Ramírez. Conductor ebrio atropelló a Canillita. Un hombre identificado como Óscar Abel, la terza de 58 años, fue atropellado por un conductor ebrio cuando cruzaba la avenida Soldado Borustiano Quintana en Ceballos Cuec. El percance quedó grabado en imágenes de circuito cerrado. La víctima solo sufrió lesiones leves a pesar del fuerte impacto. Roba cables detenido en Luque. Agentes de la Comisaría 52 Central Noguazú de Luque detuvieron a Alejandro David Resquín Cañete de 26 años. El mismo cuenta con varios antecedentes y previsiones. Esta vez el sujeto fue sorprendido hurtando cables pertenecientes a la Copaco, cuyos técnicos realizaban mantenimientos en la zona. Yae Presunto Motochorro. Agentes del puesto policial 9 del barrio San Jorge de la ciudad de San Antonio detuvieron a un supuesto motochorro identificado como Hernán Gabriel Paredes Agüero de 26 años. El hombre sería uno de los responsables de varios asaltos en la zona y ciudades aledañas. Fue captado por cámaras de seguridad. Siete minutos ha pasado a las siete de la mañana, aumenta la temperatura, se siente un poco más de calor. Día húmedo el de hoy y bueno, vamos actualizando los datos del tiempo. Parcialmente nublado, dieciocho grados es la temperatura a esta hora de la mañana, sensación térmica de dieciocho. La humedad del noventa y cuatro por ciento se siente en el ambiente. Ahora los vientos están en calma. Variaciones, diecisiete a veintisiete para la mañana, veintisiete la máxima, cerca de las diez aproximadamente. Para la tarde de veintiocho a treinta calorcito, el que vamos a tener hoy miércoles veinte de julio. Y para la noche una temperatura máxima de veintiséis y ya va descendiendo para la madrugada a tener un clima de veintiún grados. Una temperatura, digo bien, de veintiún grados. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido? Hace mucho que no escuchaba SKA, el Grupo Nacional de SKA. Bueno, diecinueve grados de mínima, máxima de treinta y un grados, jueves parcialmente nublado. Para el viernes una temperatura de veintiún grados y una máxima de treinta y un grados. Cielo parcialmente nublado. Sábado mínima de veintiún grados y una máxima de treinta grados. Y para el domingo una mínima de veintidós y una máxima de treinta y dos grados. Bueno, y vamos con esta noticia que anticipábamos al arranque del programa y tiene que ver con el accidente del cual fue víctima este canillita porque lo invistieron. Fue bastante grave, sin embargo, él sobrevivió para contar la historia porque prácticamente él salió ileso. Hay imágenes de circuito cerrado que muestran el momento de este percance. Oscar Abel Laterza, de 58 años, es el canillita víctima. Él cruzaba la avenida Soldado Robustiano, Quintana, de la zona de Ceballos Cueves. Al quedar sobre el paseo central fue impactado por un vehículo que circulaba a muy alta velocidad. Y fíjense ustedes, señores, que él ni siquiera todavía llegó a poner el pie en el pavimento. Él estaba en el paseo y es allí donde él termina siendo embestido por este conductor que, según la prueba, en este caso alcoholemia, estaba manejando en estado de ebriedad. El vehículo era conducido por un joven de 26 años, cuyo resultado alcotés fue de 1,65 elevado, según los intervinientes. Es de milagro se salvó este vendedor de periódicos y, aunque suene difícil de creer, la víctima sufrió solo lesiones leves, mientras que el conductor fue demorado en la comisaría 23 hasta que la fiscal de turno dispuso su libertad. Pero deberá responder por exposición al peligro y al tránsito terrestre. Este canillita, según el circuito cerrado, estaba cruzando las calles y este vehículo venía de la ruta Trachaco con dirección al puerto en una velocidad no prudente y pareciera ser que perdió el control y yendo a investigar por este señor. El señor Axel González, paraguayo, soltero, 26 años, mayor de edad, de domiciliado aquí en la zona. Nuestra víctima es como el señor Oscar La Terza, 58 años de edad, también domiciliado acá en la zona. Y según las manifestaciones del mismo, perdió el control. Y a base del procedimiento tuvimos que hacerle la prueba de alcotés, ya que el mismo tuvo positivo de 1.165. Bastante alto. Bastante alto. ¿Él se encontraba estable, no tuvo ningún golpe, llegó hasta la comisaría sin ningún problema? Sí, él mismo estaba estable y sin problemas se realizó el procedimiento. ¿Y qué pasó después? ¿Él continúa detenido, fue liberado? El mismo se encontraba demorado luego de que fue hecho el estudio de alcotés por disposición del fiscal. Fue liberado para su audiencia el día miércoles. En cuanto al señor Oscar Lobera, él ya se encuentra estable, ¿verdad?, según los detalles que recibieron. Sí, el mismo ya se encuentra estable ya en su domicilio. Bueno, recuerda de este caso, nos emocionaba, realmente dejaba descubierto también el sufrimiento, no solo de un niño, sino de toda una familia. Acompañamos el proceso, prácticamente ya el último. Y es precisamente con relación a Francisquito, un tumor maligno. Finalmente es el que hace que tenga que ser derivado al hospital de Acostañú. Allí los doctores ya solo dijeron que pueden darle una mejor calidad de vida hasta que se produzca algo que lamentablemente iba a ser inevitable. Es muy triste hablar de la muerte de Francisquito. El niño tenía un gran tumor en la pierna y que creció rápidamente impidiéndole toda movilidad. El pequeño falleció en la víspera meses atrás. En medio de su dolor, Francisquito pedía ayuda para ser asistido de ser posible. Recibieron la cirugía que le extrajera el tumor. Pasó de hospital en hospital, se realizó diversos estudios y cada vez la esperanza se iba diluyendo aún más. Hasta que ya le dijeron que no había posibilidad de operarlo. Que Dios finalmente, como dice acá en el informe, lo tenga en su gloria. ¡Gracias! Bueno, Alexis Aveiro, vamos con esto que, por cierto, ya estábamos anticipando hace instantes. Tiene que ver con esta iniciativa de enrejar las plazas públicas, ¿verdad? Para unas refacciones y, por otra parte, para evitar las ocupaciones durante movilizaciones. El caso de la Plaza Italia es ejemplar porque se mantuvo. Diez años atrás, cuando se producían movilizaciones y el punto de encuentro era la Plaza Italia y no estaba enrejada, esa plaza quedaba destrozada. Y la Plaza de Armas, últimamente, era el principal sitio de los camvecinos y también los indígenas. Esto no quiere decir que enrejar plazas, espacios donde uno puede sentirse libre en una jungla de cemento, sea la solución, pero bueno. Y lo mismo pasa con la estación del ferrocarril. Pero lastimosamente se procedió también a enrejar. Bueno, está nuestro compañero Nata Cáceres desde la Plaza de Armas donde se llevó a cabo este procedimiento. Queremos saber un poco el aspecto. ¿Ya se procedió a esta intervención? Nata, ¿cómo estás? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, Judith. Buen día, Alexis. También a todos los televidentes. Y es así. Ya comenzó lo que es por lo menos el primer paso de lo que es el enrejado con la instalación justamente ya de estas vigas. Como podrán observar que está prácticamente en uno de los laterales aquí sobre la calle Río Jejuí. Y prácticamente todo el trayecto ya de este costado de la Plaza de Armas ya va avanzando. Esto comenzó el día de ayer. Pinta bastante bien, por lo menos el trabajo que van realizando de forma bastante rápida. Porque podrán observar ya inclusive están realizando las excavaciones y están los obreros para continuar con este trabajo. Como decía, algo bastante solicitado por la ciudadanía desde hace mucho tiempo. Justamente el enrejado para lo que es el mejoramiento por lo menos de este espacio público. Que si bien es cierto, la Plaza de Armas también es una plaza que representa la lucha social y las diversas manifestaciones que se llevaron a cabo en este sitio. Pero lo que se busca es revitalizar también el centro histórico de la ciudad de Asunción. Sabemos que después del enrejamiento justamente también se hace el mejoramiento del pastizal. Se plantan árboles, flores inclusive y eso hace también que sea un atractivo turístico ya en pleno centro de Asunción. Esto está a cargo del Congreso, también de la Secretaría Nacional de Cultura. Y allá en el fondo van a ver ya como los obreros justamente están desde muy temprano continuando con el trabajo. Así que por lo menos si avanzan a este ritmo, se puede decir que en las próximas semanas ya estaría culminándose este trabajo. Y hay mucho que hacer, sabemos por la Plaza de Armas para el mejoramiento, el alumbrado también, porque de repente la gente de noche ya no quiere salir a recorrer por lo menos en estos lugares. Y un claro ejemplo es la Plaza Uruguaya y la Plaza Italia, como ya refería el compañero Alexis, que luego de la intervención también de todo esto se pudo lograr ese mejoramiento. Y la utilización entonces de las familias con los chicos como un espacio público para el entretenimiento, para salir a caminar, salir a pasear también con las mascotas. Y por otro lado mencionamos también que ya hay gente también aquí en la Plaza de Armas, son exfuncionarios de Itaipú, que van a seguir también hoy de cerca a la sesión aquí en el Congreso, porque también tienen sus reivindicaciones. Así que eso forma parte entonces, Alexis y Judith, de lo que encontramos aquí en la Plaza de Armas a esta hora de la mañana. Estamos atentos, de hecho ahora se lleva a cabo una movilización ante el enrejamiento de este espacio público. Recuperarlo le va a costar no a la municipalidad, sino al contribuyente. Sí, exacto. Y justo anoche escuchaba bomba, entonces es por esta movilización. No, anoche era por el Divino Niño Jesús. No, la gente que está acá para aclarar nada más Judith y Alexis, la gente que está acá son exfuncionarios de empresas contratistas de Itaipú, que exigen también un pago por haber trabajado justamente para la binacional. Pero se está manifestando ya. Así que ellos van a estar siguiendo de cerca exactamente lo que en la sesión hoy aquí en el Congreso, pero no tiene relación específica al menos con la instalación de las vallas. O sea, no, es una ocupación de momento. No, no es una ocupación. Perfecto. Gracias, Nata, por la aclaración. Excelente. Vamos a estar acompañando tu trabajo en la jornada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ver que nos llegan muchísimos mensajes. Dice, le robaron a mi hijo de su mesa del patio de comidas de Multiplaza. Un celular que logró comprar con mucho sacrificio, dice. Y quería, quería que... Bueno, difundamos, ¿verdad? Difundamos. Pero no tiene ni una imagen nada, ¿verdad? No tiene ni una imagen. Y más complicado lo que en esos shoppings te faciliten en este caso estos tipos de videos, ¿verdad? Dice, soy Mónica, tengo una chipería. O sea, enfrente la gente tira la basura de noche. No sé más a dónde recurrir. O sea, tiene su puesto de chipería, pero la gente hace y enfrente utiliza un lugar como vertedero clandestino. Y la gente que opinó hace rato... Viste que fue llegando más mensajes sobre el tema este del video de la Comisaría 37. ¿Qué dicen? Porque quedó pendiente de la lectura de su mensaje, Alexi. ¿O se te ha perdido ahí? No, no, hay muchísimos. Vos sabés que eso fue hace un buen rato y la gente iba opinando. Y había opiniones diversas. Divididas como siempre, ¿verdad? Dispersas. A la gente que no le gusta que difundamos estos videos. Hay gente que decía, por ejemplo, que al decir yo, que si figura o no, no en este procedimiento, sino en el libro de novedades, le estoy dando idea a que vaya a completar ahora el libro de novedades. Pero evidentemente ya queda en evidencia. Esto ocurría, y vamos a repetir las imágenes. Sí. 8-5-6-25-0-0-0-0. Y para la gente que se va prendiendo recién también, para que puedan entender el contexto de la info. Felipe Ibarrola es el jefe de la comisaría 37. De Valle Pucu. Se comunicó con la producción, la producción se comunicó con él, le pidió los videos, dijo que iba a darnos retorno. Está por terminar el noto, nos queda todavía unos 40 minutos. Y vamos a ver si es que, tanto en este programa como en el otro, daban retorno desde la comisaría, si es que ya observó el video. O sea, pidió un tiempo para analizar el video y después dijo que iba a hablar con nosotros al respecto, ¿verdad? Claro, porque en este caso estamos viendo que son subalternos los que hicieron este procedimiento. Cuando se baja el de blanco, cuando se baja la patrullera, hace un movimiento y ya tiene algo en su mano. Fíjate vos, cuando se baja es como que saca algo y se ve como, a ver, no quiero decirlo, pero me parece, ahora ya le doy la razón al televillete, porque dos o tres me habían escrito, se ve un billete en la mano, inclusive fueron descriptivos. Para contextualizar a la gente que se está aprendiendo recién, está entendiendo lo que está pasando. Acá lo que se denuncia es un aparente procedimiento irregular donde supuestamente los agentes de la comisaría 37 habrían liberado de manera irregular a dos jóvenes aprendidos e incluso los habrían llevado hasta su domicilio y de por medio se habría dado un cobro. ¿Qué piensa usted u opina al respecto? Es lo que queremos saber, ¿se vio acá una especie de coima o no? Es lo que estamos analizando, por supuesto, las opiniones son libres y queremos hablar con el jefe de la comisaría 37 de Valle Pucú, Aregua, para que nos hable sobre esta intervención que seguro figura en el libro de novedades. Baja la moto, fíjate ahí, mano, la mano, ahí saca algo. Esa parte, es como que tiene preparado la mano al bajarse ahí de la carrocería. Pero aparte, eso se ve cuando él agarra la botella y le pasa algo, algo, gente. Pero automáticamente al bajarle la patrullera, él ya prepara algo en la mano, la pasa de mano en mano. Y eso se ve bien, que es lo que nos puntualizaba uno de los televidentes, por cierto, porque al principio es como que se escapaba un poco porque era a nivel general que estábamos analizando todo y después se van los uniformados, ¿verdad? Independientemente de que haya sido otro procedimiento, esto no se ajusta, ¿verdad? No se le lleva a las personas liberadas hasta su domicilio. Pero acá también surge otra interrogante, otra, espérame un ratito, otra cuestión. Puede ser que le haya ayudado, dice otro televidente, ¿verdad? No. Y llevado hasta su casa. ¿Qué pasó? Acá ya me llega un mensaje sobre el actuar de estas personas. ¿De quiénes? ¿De los uniformados? ¿Serían conocidos de la zona hermanos que se dedican, según gente de la zona? ¿Drogas? ¿Microtráfico? No. Serían motochorros conocidos, los hermanos aquí nos dicen. ¿Motochorros? Sí. Los hermanos aquí nos dicen acá un mensaje que nos llega de la zona. ¿Los televidentes están diciendo eso? Los televidentes. Sí, hay que aclarar esto. ¿Le volvimos a llamar al comisario? O sea, ¿ya no atiende? Ya no atiende el comisario Ibarrola. Qué lástima, comisario. Sería interesante un poco conocer la versión, ¿verdad? Si es que figura en el libro de... O sea, en el acta, en este caso, donde figura todo el movimiento que hace el personal en la jornada. Ya sea para retirarse, cuál patrullera, quiénes fueron y a qué intervención, ¿verdad? Acá hay televidentes que nos dicen que esto no es el Luque, es el Aregua, pero cabe destacar que la 37 tiene bajo su jurisdicción ambas zonas. Por eso decíamos Valle Pucú, Luque, Aregua. Luque, Aregua. Bueno, robo de medidor, zona de Barrio Obrero. Es la denuncia y las imágenes del circuito cerrado captan el momento en el cual un delincuente está por la zona, está haciendo su recorrido previo, identifica... ¿Oí la video? Sí, sí. ¿Robo de medidor? Sí, hasta el medidor. ¿Y qué hacen del medidor? Yo no sé si lo revenden. Mira que tiene precios también del mercado negro. A la pucha. Robo de medidor. Cable. ¿Cómo era el foco? 16 proyectadas, casi independencia nacional, sí, Barrio Obrero. Este delincuente, sí. Entonces es que es una zona muy conflictiva ese sector. Camina el muchachito. ¿Esta madrugada fue? Ahora, recién nomás. Ahí. Tampoco muy recién, me va a hacer las 3 de la mañana, dices del circuito. Y cuando llegábamos a las 6 de la mañana era recién, 3 horas después. Ahí estamos viendo la actitud sospechosa en obra. Vamos a abrir el medidor. Y el medidor que está... Ah, ¿el medidor de qué? De la SAP. De la SAP. Ah, yo pensé que era de luz. No sé si se lleva el medidor o se lleva la tapa del medidor porque ya no están las tapas de hierro. Ah, las tapas de bronce, ¿verdad? Ya no, de bronce ya no son esas. Ya abraja pavala, ahorita. Un mondapá, manio. Por eso que están todas abiertas. Ah, no, lleva el medidor. Por eso sale el agua. Ah, procede a violentar. Arranca. No sabes, un detalle... Decime. Yo digo, el material del medidor, el caño del medidor, es también de bronce. ¿Y ese era el objetivo? Ese era el objetivo. Posiblemente. A tu ch... A mí. Trabajo de cirujano, vaya, o arranca, ojo. Iba luego la plomera, pero no va a utilizar esa inteligencia para eso y no para robar. No, y mira cómo deja allí el servicio, ¿verdad? Escapando agua potable. Es un perjuicio también que genera, ¿verdad? Eso está ajustado con herramientas. Hay popes de unos helados. Barrio Obrero, acá cerquita ocurrió esto. 16 proyectadas, independencia nacional. Sí, señor. Bueno, mientras van llegando más mensajes, déjame hablarte de Bristol. Queremos invitarte a que vengas a Bristol y aproveches las mega ofertas por aniversario en celulares. Y presta bien atención a esta promo en particular, porque aparte de eso, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares están en Bristol. Además, triplicas tus chances de ganar mil millones en premios. Cada viernes sorteamos cinco premios en tu compra, te salió gratis. Y en el sorteo final, regalamos una Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Y como si fuera poco, con la compra de cualquier producto, también recibís una cuota de regalo. Y atención con esta oferta. Celular Samsung A23. Precio normal 18 cuotas de 296 mil guaraníes. Ahora, estas 18 cuotas vas a pagar con la promo en 159 mil guaraníes. Así que llámanos al 5194 mil o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al WhatsApp al número 0991 670 000 o compra online. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es momento de hablarte de cómo cuidar tu corazón. Sí, con Chía de Galeno, cuida tu corazón. Hablamos de este complemento que contiene omega 3 y 6 vegetales. El complemento ideal para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Y una cápsula al día te ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares. Un producto 100% natural y 100% paraguayo como vos. Disponible en todas las farmacias del país. Venta libre en farmacias. Una y dos mil veces has tratado de escapar. Algo de mí se parte. Algo de mí se parte acá. Algo de mí se parte. Algo de mí se parte acá. Bueno, momento de darte una recomendación. Si venía a Bristol y aprovecha las megas ofertas por aniversario en celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además triplicas tus chances de ganar mil millones en premios. Cada viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 kilómetro año 2022. Y como si fuera poco. Con la compra de cualquier producto recibís una cuota de regalo. Celular Huawei Nova 9 SE. El precio normal es de 18 cuotas de 396 mil guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 199 mil guaraníes. Llámanos al 5194 mil. O acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991 670 000. Compra online en www.bristol.com.pl. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¡Gracias! Bueno, seguimos haciendo... Mira, te cuento yo, Digo, Alex, que ya acomodamos el mate. Sí. Ahí nomás. Que hay más robos de medidores. Ya, esa es mi... Oye la video. A ver, contame un poco, Alexis. Esto ocurría en la zona de Tacuadrín y el igio allá, la casa, el títano más. Centro. Esos colores no identificas, Judith. Sí, conozco. Elige Ayala, ¿puede ser? Sí, elige Ayala. No joles. Ya, 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 ya la calle. Yo me voy a ir, imagina. Ahí está, poca fe que me tenían, ¿verdad? Y después, ¿qué más dice la teleaudiencia al respecto? ¿Qué son los afectados? Bueno, que están cansados. Los afectados son de este local, precisamente, y la gente está comentando, sí, efectivamente, el bronce del caño, del medidor, es utilizado para reducir. Eso es lo que les interesa a ellos, ¿verdad? Por acá actuaron entre dos, parece. Entre dos. Y uno hace de campana. Autolado, amotolado. Pero a plena luz del día. Sí, y el tránsito, no, tiene, a ver, viernes dice... ¿La fecha? No, 10. 10 de julio. No. ¿O no? Ese, 07 de julio. Sí, el día de la semana pasada. El 10 de julio, a plena luz del día, mucho tránsito, y otro medidor de la SAT sería, ¿verdad? Llevado por estos jovencitos, ¿verdad? Que en su mayoría son adictos. Lastimosamente. El segundo caso que estamos presentando en esta mañana, y van a decir, bagatelario y todo más, ¿verdad? Pero el perjudicio que genera ahora, uno de los tantos videos que nos vas llegando. ¿Y después qué más dice la gente, Alexis? ¿Qué dice el público? ¿Es que la gente le va a pasar? No, no, lo que pasa es que caen... Buenos días, Judith, me pregunto. Están bajando de la caña en la Policía Nacional, ¿qué hace el Ministerio del Interior? ¿Qué se hace en campaña para tratar de cambiar o cuáles son las propuestas para cambios radicales en la Policía Nacional? No queremos nosotros pensar mal, pero el comisario no retorna la llamada. No nos dice, ahora vamos a hablar para explicarnos lo que pasó, lo que se ve en el video, ¿verdad? Está Raúl Bogarín, ¿desde dónde está él? A estas horas nos va a comentar, ¿cómo estás, querido Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Judith. Para Alexis también un gran saludo. Aquí nos encontramos en la zona de Villa Madrid, Comisaría 47. Nos encontramos aquí con el comisario Walter Baez para que nos pueda hablar acerca de esta intervención que estuvieron realizando, un procedimiento en horas de la madrugada. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, buen día para usted y su audiencia. Efectivamente, en hora de la noche madrugada estuvimos realizando un procedimiento donde se logró la prevención de dos personas y la recuperación de una motocicleta que había sido robada de la víctima. ¿Cómo fue la recuperación? ¿Podemos mostrar la motocicleta en cuestión, comisario? Vamos a pasar acá por las oficinas de la comisaría 47 para poder mostrar en imágenes este biciclo que fue incautado y recuperado. ¿Cuál es en este caso el que fue recuperado mediante el sistema GPS, comisario? Así mismo, la motocicleta marca Kenton color rojo, contaba con rastreo, GPS, el cual pudo facilitar un poco el procedimiento y su recuperación. ¿Y esta otra moto, la moto negra? La motocicleta de color negra fue la que utilizaron los hoy aprendidos para realizar el hecho. ¿La víctima a qué refiere? ¿Que fue un violento asalto? ¿Le pegaron con arma? La víctima al realizar su denuncia manifestó que fue interceptada al llegar a su casa. Y en el momento en que estaba por ingresar, uno de los sujetos descendió con arma de fuego en mano y le robó su motocicleta. ¿Dónde fue recuperada la moto, comisario? La motocicleta fue recuperada en zona del Luque, en zona de la jurisdicción de la comisaría 28 de Morascué. ¿En una vivienda, en la vía pública? En la vía pública, en la vía pública. ¿Abandonaron allí la motocicleta o cómo fue, comisario? Como la misma cuenta con rastreo, se le dio seguimiento y a través de eso se le pudo aprender en la vía pública a ambas personas. ¿Estaban todavía a bordo de la motocicleta? Estaban a bordo de la motocicleta, uno en cada motocicleta. ¿Hubo una persecución? ¿Se resistieron? Así mismo es. A través del GPS se pudo realizar la persecución de la moto y al percatarse de esto de que estaban siendo seguidos, intentaron darse la fuga, pero no lograron su objetivo. Bueno, ahí está entonces. Muchas gracias, comisario. A la hora. El comisario Walter Váez hablando con nosotros de la recuperación de esta motocicleta y también la detención de dos personas quienes estaban todavía huyendo de la zona de Villa Madrid hacia Luque para llevar esta motocicleta que está nuevita, como pueden observar en imágenes. Y esta es la otra motocicleta. ¿La procedencia de esta motocicleta, comisario, la que utilizaron? ¿Qué se puede decir? ¿Se sabe si ha robado o no? Hasta el momento se está acotejando los datos para tener la identidad real del propietario. Hasta el momento de dudosa procedencia de esta motocicleta. Muchas gracias. Ahí está, de esta manera entonces, hablando con nosotros el comisario Walter Váez con relación a este procedimiento de detención de dos personas y también la recuperación de este biciclo, Judith Alexis. Bueno. Bueno, gracias querido Raúl por este contacto. Hasta la próxima. Hasta luego, un placer. Bueno, a continuación vamos a recibir el contacto telefónico del comisario Felipe Ibarrola de la comisaría de Valle Pucú. Con respecto a este video que ya estamos pasando, comisario, gracias por tu tiempo, por atendernos. Muy buenos días, señorita. Comisario, queremos hablar un poco con respecto a este video que nos hicieron llegar, que se presta la suspicacia, estamos analizando, ya tenés el video, también tengo entendido que te pasó la producción, queremos saber un poco a qué tipo de procedimiento correspondió. Sí, así es. Bueno, personal está a bordo de la patrullera, ya tenés un punto específico, y en ese interés se acercaron a estos muchachos, solicitando el servicio para que se le instalara su motocicleta a un lugar cercano, ¿verdad? Por desperceptos mecánicos, y personal, estos procedieron al traslado de la motocicleta hasta el domicilio de estos muchachos, que son conocidos acá en la zona. Comisario, el efectivo, uno de los efectivos comenta si recibió algo, no sé, famoso para el combustible, porque uno de los muchachos le pasa algo en un momento dado, que saca de su bolsillo, de alguna parte de su, de su, de su, de su vestimenta. O sea, nosotros podemos presumir que puede ser, no estoy diciendo que sea dinero ni nada, pero le pasa algo, y por eso es lo que llama la atención, y los vecinos que nos pasaron el video, nos hablan de que están cansados de la inseguridad, y que era muy sospechoso el actuar de estos muchachos. O sea, que comisario, para aclarar la cuestión, estos dos muchachos no eran aprendidos o demorados de la comisaría de ustedes. No, 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 nada que ver, nada que ver, solamente se le trasladó a su motocicleta hasta un lugar. Según la denuncia de los vecinos de la zona, comisario, estos jovencitos serían motoasaltantes ya conocidos. Usted tiene esa información, atendiendo a que mucho tiempo tengo entendido que usted está allí en esa jurisdicción, si es verídica o no, o sea, info. No, no, son conocidos acá en la zona, señor. ¿Conocidos qué? ¿Vecinos? ¿Conocidos en qué sentido? Y pobladores, son mecánicos, mecánicos de motocicletas. ¿No tienen antecedentes, comisario? No, no, no tienen. Ok, entonces le ayudaron a estos dos jóvenes a llevar su bicicleta hasta la casa porque se descompuso. Así es, así es, ese fue el procedimiento. Esa es la explicación que le dieron, me imagino, los uniformados, porque usted no estuvo allí, comisario, para certificarse, ¿verdad? Así mismo, no, en ningún mundo no fueron aprehendidos, no hay ningún procedimiento de aprehendición de... Esa, mandé la video, comisario, que le pasa, parece algo. Eso es lo que nos llama la atención, les pasa. O sea, no a nosotros, a los televidentes en realidad, ahora probemos nosotros eso en el video, también, no sé si pudiste ver ese momento. Y la verdad que no, no se ve bien esa parte, pero no, tampoco no, no, no se puede... Descartar. Descartar. No puede asegurar, ¿verdad? Sí, porque cuando bajas la moto, te voy a, te voy a hacer la descripción, comisario, para que tengas en cuenta. En la toma donde se ve, inclusive, ya la figura del policía, el policía y los motociclistas, el muchacho que baja la moto, al bajar la moto, saca algo, cambia de mano y después le pasa al policía. Y mira, yo te digo, no, no, no se ve bien, pero da la impresión de que es un papel de billete. Por eso es lo que nos llama la atención, que indague mejor, comisario, porque sabemos que a veces, bueno, los subalternos también a los superiores le pueden meter problemas. Yo no estoy diciendo que haya pasado esto, pero es lo que se ve. El gris, comisario, se va y tiene algo en la mano y le pasa algo al policía. Por eso es para que tengas en cuenta ese detalle y que después esto no sea un problema mayor para vos. Claro, claro. De hecho que vamos a seguir investigándose, ¿no? Cuando eso vamos a aclarar en su totalidad. Comisario, me decías, los hermanos son mecánicos, motomecánicos. ¿Son de apellido aquí, no? ¿Cómo? Los muchachos, ¿son de apellido aquí, no? Sí, tengo que decir que son hermanos. Son hermanos, sí. Porque acá la gente, ellos son los hermanos aquí y nos dan algunos antecedentes. Pero bueno, comisario, usted nos dice que son mecánicos y bueno, vamos a guardar una investigación más exhaustiva. Ahora acaba del video. Claro, claro. Preguntó la versión de sus subalternos y bueno, solamente brindar responsabilidad. Por otra parte, la aclaración que hace, verdad, porque en principio se habló que se trata de una supuesta liberación irregular. Pero nos confirma entonces el comisario Ibarrola que no eran detenidos de la comisaría de Valle Pucú. Jefe. Así. Así mismo. Bueno, te agradecemos por tu tiempo, comisario. Ok, a las órdenes. Hasta luego. Comisario principal, Felipe. Ahí está, no atendió finalmente el comisario, puede mirar por un cierto tiempo el video, ¿verdad? Yudico Lexa. Esa es la versión que le dieron los policías al comisario. Eso es lo que yo le dije ahora en la entrevista. Es lo que te dijeron a vos, porque al fin y al cabo él no estuvo allí. Estuvo allí. ¿Verdad? Y bueno, a veces el jefe tiende a querer creerle también a su... O tiene que escuchar la versión de su subalternos. Él está exponiendo, lo que lo puede hacer no me va a asegurar que eso fue exactamente así y que no hayan recibido algo al respecto. Acá lo importante es saber, ¿verdad? Si eran o no aprendidos de la comisaría, si son presuntos motosaltantes, tienen antecedentes y se les llevó en esa situación irregular hasta la casa. Eso al menos estamos escuchando en la entrevista que el comisario niega. Un detalle no menor que coinciden los vecinos al sindicar a estos hermanos Aquino. ¿Qué dice gente? En apellido por lo menos, porque dos o tres, estos son los hermanos Aquino, son tal cosa, nos decían. Son mecánicos, dice el comisario, y conocidos vecinos del lugar. Y que pidieron ayuda porque se les descompuso la moto GI el comisario Ibarrola. ¿Qué opina la gente? Dios mío, ustedes los periodistas, periodistas con ese al final, lo único que me dicen se pasan algo de mano y tampoco están seguros, no tienen algo más importante seguro. Y es importante para mí, es importante tratar de... Porque este video no es que nosotros lo publicamos porque queremos publicar. Los televidentes nos enviaron y nosotros nos debemos a nuestros televidentes. Y el televidente que nos envió el video nos dice inclusive que están cansados de la inseguridad y de la inacción policial en ese sector. Dos más dos, hermano. Dos más dos, a vos te puede pasar. Bueno, otro mensaje. Desarman motos robadas, de costas, o sea, son demasiadas coincidencias. No, muchas versiones de gente de la zona que dice conocer. Porque esto lo estamos difundiendo a partir de uno de los videos que nos llegó y una denuncia pública. El reporte de la gente, ahora ahí por supuesto queremos sacar a limpio, ¿verdad? Por eso le llamamos al comisario, no son versiones que le estamos sosteniendo nosotros a cargar el programa, ¿verdad? Ese meme de Recanate, vos viste, yo vi, todos vieron. Y después se ve que le pasa algo. Algo más porque tenemos muchos mensajes. Sí, no, no, pero quiero nomás también. A ver, mientras... Buen día, hermanos, hacen su control y luego alzan la carrocería, transan para soltarle todo, es plata, dice. Mientras se le llama a la policía de Luque y no vienen, y si vienen te pide parar combustible mientras hacen un traslado de moto gratis, dice. Es lo que dice la gente. Es lo que dice la gente. Bueno, vamos a repasar otro video. Sí. Este es el robo del medidor, otra vez, ¿verdad? Medidor. Este es los cables. De cables, la herramienta. Ahí está. Del medidor pasamos a los cables otra vez y mira toda la logística de este presunto que roba cables. Ahí sí le vamos a decir, ¿verdad? La amoladora. Y después estamos viendo este corta-hierro, parece. Corta-hierro. Corta-candado. Sí. Ese se utiliza para eso. Y el machete. Toda la herramienta y la amoladora también para poder alzarse con importantes cantidades de cables, espacios públicos, que según se dice, se vende el cobre de adentro, ¿verdad? El machete. Ya no tiene filo. Está cerruchado ya. Peligroso. No, y viene un poco. Sí, fijate. Están otras cosas que se encontraban en el interior de la carrocería de este motocarro, ¿verdad? Con estas evidencias se le aprendió a esta persona en zona de Luque, que mucho se sufrió con esto acá en zona de la costanera, che. Y se va a seguir sufriendo porque todavía es una práctica que en cualquier momento puede volver a repetirse. Solo que ahora los cables están un poco más arriba, ya no son los subterráneos que se fueron robados. Por eso te digo, vamos a ver hasta cuándo se puede sostener esta situación. Ahí está la persona prendida en la comisaría 52 central. Más de 20 días de la desaparición de José Miguel Ozuna, la policía, el Ministerio Público sigue trabajando para saber lo que pasó con este pequeño. A 26 días de la desaparición del niño José Miguel Ozuna, para ser más exactos, se lo buscó por varios kilómetros a la redonda de su domicilio y ex escuela con la ayuda de dos perros rastreadores. Se recorrieron varias zonas aledañas al arroyo Morotí, esteros y basurales, pero lastimosamente hasta el momento la tarea resulta ser infructuosa. Un gran operativo se realizó en el bañado Santa Ana en busca del niño José Miguel Ozuna, desaparecido hace 25 días. Los datos recabados en la Escuela Santa Rosa de Lima el lunes motivaron la solicitud de la Fiscalía Fátima Girala la presencia del personal de la agrupación de canes de la Policía Nacional para el rastreo del niño, personal de investigaciones de Asunción y de trata de personas, así como la dirección de Policía de Asunción, acompañaron el procedimiento. Pedimos colaboración de la gente de la agrupación especializada, quienes nos proporcionaron dos perros, que son rastreadores de personas. A ellos les entregamos ropas del niño, que son usados, porque ellos se manejan por el olor. Entonces vamos a estar verificando primeramente la parte de atrás de la escuela, en donde estuvimos ya ayer, porque hay lugares en donde el yuyal y el baldío es muy elevado, entonces vamos a estar buscando primero esa zona y posteriormente vamos a hacer la búsqueda en todo el sector. Los canes Chiara y Alfa de la raza Pastor Alemán fueron los encargados de la búsqueda, tras olfatear las prendas entregadas por la madre de José. Tenemos el tiempo de nuestra contra, el tiempo en que el 25 días, más la lluvia, el ambiente, todo eso influye. Pero no le va a afectar a ellos que haya otros canes, no le va a... Nosotros practicamos eso, con otros animales en un ambiente. Alfa tiene una marcación activa, ladra. La otra tiene una marcación pasiva, se sienta. Ambos se activaron inmediatamente y tras recorrer el campo comunal, ingresaron a la sede de la escuela y luego salieron por la puerta principal hacia la calle 39, proyectadas, haciendo un recorrido por los rellenos de basura colindantes al arroyo Morotí, así como a los esterales, para llegar hasta 50 proyectadas, sin resultado exitoso. Lo que hicimos ahora es un rastrillaje, un peinado del lugar para ver si posiblemente pudiera estar por acá, ¿verdad? Acá hay miles de olores de esa persona. Ahora, los aromas actuales es lo que es difícil de encontrar, es esa huella que hay por todos lados y el animal puede que encuentre una dirección hacia dónde dirigirse. Ese es el rastro. ¿Cuánto tiempo queda el rastro? ¿Nos contaba acaso? Depende de muchos factores, del clima, de la temperatura, del ambiente, cómo se mueven en la zona las personas, un montón de factores. Por último, se solicitó autorización a la madre para ingresar los canes a la casa, lo que molestó un tanto a la tía del niño. ¿Quién enlazó el rastro? Yo no, yo no, yo no aguanto. No, es que como trabajan, para mí no está bien. El animal puede. La criatura hace 25 días que se desapareció. El animal puede por años, inclusive, encontrar el arón. Y el delante, ¿cómo sabe qué viene? Cuando él sale, yo le veo. Pasado el mediodía, concluyó el operativo. La búsqueda continúa en varios frentes. Vivimos dos grandes grupos. Un grupo se encuentra en la zona del barrio Ricardo de Brugá, que depende de la costanera hasta Ceballoscué, prácticamente. Y otro grupo, la zona en donde se están acampamentando los indígenas, zona artiga, aledaña del Club Libertad, donde también se le dio, supuestamente, al niño. Y otro grupo, en Luque. En los lugares donde nosotros recibimos la información, siempre acudimos de la forma más rápida, a los efectos de cotejar, de verificar si efectivamente es el niño extraviado. Lastimosamente, hasta hoy día no tuvimos un resultado positivo. Para doña Josefina, el operativo fue tardío. Y le pido a la gente, si me pueden ayudar, que me colaboren ellos más. Más luego me colaboran la gente, no puedo quejarme. Pero para que me ayuden a encontrarle a mi hijo. En sí, ya estoy más por la gente que por la fiscal. Aún faltarían las pericias a los celulares que podrían dar la ubicación exacta de los miembros de la familia, el día de la desaparición de José Manuel. Cambiamos de tema y hablamos ahora de este accidente de tránsito que se producía en zona de San Pedro. Derivó la muerte del conductor de un camión de gran porte que transportaba granos. Al parecer, la excesiva velocidad, así también, en este caso, el peso que ejercía lo transportado sobre el vehículo, hicieron que se desestabilizara, cayera un barranco y que el conductor falleciera a consecuencia de las múltiples lesiones que sufrió. Él quedó atrapado en el habitáculo del vehículo por varias horas, sin embargo, lograron rescatarlo, pero ya cuando lo rescataron, lo encontraron sin signos de vida. Los bomberos voluntarios, como también así, maquinarias, inclusive, prestadas por los pobladores, estamos tratando de dar vuelta a lo que sería el camión de gran porte, ¿verdad? Evidentemente, venía a una gran velocidad, por lo que podemos constatar, y por lo visto, en pocas palabras, comió la curva. ¿A las cinco y media o no? Cinco y media, seis, más o menos. Su nombre es Anacleto Ibarra, de 67 años, posiblemente domiciliaba en la Andequera. El día solo se pudo corroborar que estaba solo en el lugar, en el momento de la descienda. Estaba transportando una carga de maíz, presumiblemente perdió la dirección, porque es una zona de curvas, una ruta nueva, y cayó la cuneta. Y presumimos, según la carga, tal vez traía como 15.000 o 16.000 kilos de maíz. ¿Han aplastado intenso trabajo a los bomberos con la policía? Así mismo, gracias a los bomberos, también gente de la comunidad ayudó, pusieron un tractor y se pudo sacar el cuerpo. Bueno, y atención con esta importante actividad que se desarrolla a partir de hoy. Estamos hablando de la novena cumbre del Mercosur. Hoy miércoles inicia esta actividad de jefes de Estado del Mercado Común del Sur. El encuentro va a ser en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque. Para el efecto, se dispuso un imponente operativo de seguridad con refuerzo de policías y efectivos militares. Los puntos centrales de la reunión, que vuelve a ser presencial luego de dos años, será la seguridad alimenticia, la producción agropecuaria sostenible y la recuperación económica de las naciones del bloque tras los embates de la pandemia del COVID-19. Asimismo, un punto de detención a ser analizado es la apertura de diálogo entre Uruguay y China para un tratado de libre comercio. De la mañana con 55 minutos, temperaturas de 18 grados. El programa, en gran parte, hoy fue hecho por los televidentes. Sí, señor, como siempre. Primer reporte es, en este caso, liderado por nuestra audiencia. Ahora ellos son los que nos envían las primeras informaciones. Y antes de irnos, tenemos otro videito. Hablando de Portón la vez pasada, cuando eso se destacaba que un delincuente llevaba un tremendo Portón a cuesta. Era un adolescente. Un adolescente, un adolescente. Fíjate vos cómo este que se acababa de robar una heladera, la transportaba tras ingresar a un domicilio. ¿Es la heladera? Sí. No te puedo creer. Colaboración. La fuerza que tienen los muchachos cuando queden algo, ¿verdad? Miran lo que es. La fuerza de la voluntad. Ojo a la heladera, mira. Ojo a la heladera, mira. Ojo a la heladera y la heladera. Pero ahí encima es la heladera de las grandes. Yo pensé que podía ser ese frigo barbo. ¿Viste que el hijo se ve chiquitito? No. Ojo a la heladera de las high clomores. De torbo y lo mitad cuando quede hacer su fechoría, ¿verdad? ¿Cómo lo que tiene fuerza para esto y no para trabajar? No voy para trabajar así igual. No, y lo voy a hacer. Bueno, esto pasaba entonces esta... A ver un poco, ¿cuándo ocurrió esto? Esto en Upané. El 14 de julio. En Upané. Sobre Upané. A primeras horas, a las 6 de la mañana, por ahí, ¿verdad? Haciendo ejercicio con la heladera a cuestas. No se recuperó la heladera. ¿Y sabes cómo la apodaron? Acá ya te encontré el mensaje. Samsung. ¿Viste? Por la fuerza. Una heladera. En Upané. Jurisdicción de la Comisaría 23, me dice acá el colega que me envió el video. Qué locura. Sí. Gracias, Andrés Mateo. No, y posiblemente no esté bien nomás el horario. No, ¿verdad? Porque a la ciudad ya empieza a amanecer un poquitito. Está oscuro todavía. Pero era de madrugada. Evidentemente. Así que, señores, cuiden sus heladeras, sus cables, su foco, su heredera, ¿verdad? Porque... ¿Será que tenía algo adentro de la heladera? No, no sé. Eso ya te debo, pero... Porque ya compré mi tos y ya comida, un resto de milanesas, un pollo... Ah, les pido, pues. Bueno, ahí está. Entonces, uno de los tantos videos que nos llegó hoy a nuestro mensajero. 57 minutos de las 7 de la mañana. 12, 8, no más, señores. Nos vamos. Será hasta mañana. Tomarse la presión. Gracias. Chao, chao. Chup, 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 chup. ¡Suscríbete al canal!